Enrique, lo primero agradecerte que me hayas dado cobijo en esta casa tan bonita que tienes, que parece que estamos en Oslo y no tanto en Madrid, porque enhorabuena porque tienes una decoración divina. Muchas gracias, lo nuestro nos ha costado decorar un piso, es mucho más de lo que parece, pero bueno, mi chico es una persona muy minimalista, más todavía que yo, y tenemos poquitas cosas, pero también esto lo aprendimos mucho en La Vuelta al Mundo, que ahora hablaremos de eso, las pocas cosas que necesitamos de verdad y las que tienes que realmente te despierten algo y las tengas porque te aportan. Sí, desde luego se respira tranquilidad y paz. Así que nada, muchísimas gracias y vamos si quieres a empezar con este podcast, que si recuerdas se llama Flipo Viajando, que es un recorrido personal y profesional de personas que inspiran a otras, que inspiran a otras muchas, y yo creo que tú eres un gran referente. Empezaste, tú empezaste en una agencia, me comentaste en Barcelona cuando nos conocimos, y de aquí entonces te has convertido en un viajero incansable y creador de contenidos, según tus propias palabras, la voz y la imagen para la promoción de muchos destinos y marcas, principalmente para tu canal de YouTube, que suma más de 500.000 seguidores y más de 200 vídeos colgados. Teniendo en cuenta que estás en los 30, ¿cómo se puede condensar? A mitad de los 30 estoy ya. ¿Ah, sí? Bueno, jovenzuelo. ¿Cómo se puede condensar tanta hazaña en una sola vida? Bueno, como tú dices, yo monté una agencia de diseño, tuve mi primer trabajo y duré ahí unos pocos meses, porque yo siempre he sido de seguir mis impulsos, la verdad, y eso es lo que me ha llevado un poco a las cosas que he hecho. Monté una agencia, estuve siete años intentando hacerla crecer, y un día me di cuenta de que básicamente estaba deprimido y necesitaba salir corriendo. Y llevaba cuatro años además a distancia con mi chico. Él estaba en Londres, trabajaba en Microsoft, y pues yo le llamé y le dije, necesito irme. Y si no vienes me voy a ir yo, aunque sean dos meses, ¿no? Y entonces al final llegamos a la conclusión de que queríamos tirarnos a la aventura. Para mí fue como un paso bastante... Los pitiditos que se escuchan son mi perro jugando con su juguete. Que es una preciosidad. Sí, la verdad que sí. Se llama Tofu. Bueno, yo necesitaba este cambio, ¿no? Y pues al principio no sabía muy bien para qué. Yo decidí en el último momento hacer un canal de YouTube. Y dije, bueno, pues así se lo puedo ir documentando a mi familia, a mis amigos y a quien lo quiera ir viendo. Colgué de hecho como una especie de tráiler de lo que yo pensaba que iba a ser en mi Facebook personal. Y ese tráiler acabó llegando a la subdirección del país. Que ese mismo día me llamó y me dijo, oye, por favor, ven aquí. Vamos a hacer una reunión a ver cómo podemos ayudarnos mutuamente. Entonces al final el canal de YouTube, desde el día uno, la mitad de los vídeos salían en el país. Que pues daba una exposición pequeñita, porque era al final una sección del viajero. Pero bueno, a mí me hizo pues tomármelo muy en serio, la verdad. Y yo, fue para mí como complicado romper esos siete años que yo llevaba haciendo crecer una empresa. O sea, yo estaba como en la burbuja esta, ¿no? De, y hay que crecer, y hay que ser más, y no sé qué, y tal. Y un día dije, es que esto ya no es para mí, ya no soy yo. Y me lancé a la aventura. Y como estaba tan convencido, no me importaba no estar ganando dinero. Yo tenía unos ahorros y estaba tirando de eso. Mantenía algún cliente de la agencia y entonces podía ir trabajando a distancia. Pero estaba tan convencido de que eso era lo que yo necesitaba. De verdad, es como muy tópico decir, pocas cosas he tenido tan claras. Pero realmente, y muchas veces estábamos en el viaje y yo le decía a mi chico, míranos, o sea, estamos, hoy es miércoles y estamos aquí en unas bicicletas recorriendo unas islas del mar de Seto de Japón, viviendo, ¿sabes? Y entiendo que esto a veces puede sonar un poco hippie, pero, y que obviamente yo parto desde un privilegio que no niego. Yo con la empresa me fue bien y me pude permitir eso y estar un año generando pocos ingresos. Pero es como que ahí descubrí de verdad que hay mucha más vida más allá de esta obsesión que tenemos. Y yo siempre digo que es una ficción, ¿no? De trabajar, comprarte una casa, comprarte un coche, tener hijos, comprarte una casa más grande, comprarte un coche más grande, que puede servir para mucha gente, pero que para otras personas siento que ese camino es una agonía. Y para mí, pues no lo era, ¿no? Y yo descubrí otra forma de vivir y como ves me enrollo muchísimo. No, pero eso que has dicho me recuerda a un señor que se llama José Conejos, que habla de profesor de yoga, pero realmente es psicólogo y neurocientífico, y habla de que las personas viven con expectativas en vez de con propósito. Y es lo que habría que hacer con ese propósito, porque tienes una expectativa, la cumples y ahora sigues con la otra. Entonces, como tu energía la pones en un punto, pero luego tienes que seguir pasando a la siguiente expectativa. Y además, cuando llegas a la expectativa no te das cuenta de que ya has llegado. Estás mirando ya a la siguiente y eres incapaz de disfrutarlo, ¿no? Esto a mí me pasó también en el viaje y siempre cuento una anécdota, que es que estábamos en la típica isla que es una línea de arena en Filipinas, rodeados de un mar turquesa, y yo estaba, ahora quiero aquí, tengo que grabar esto y tal. Y desde el dron me vi, o sea, lo volé, nos vi ahí en la isla, Miguel y yo solos, y dije, o sea, bajé el dron y dije, vamos a disfrutar de esto. Pero muchas veces es muy difícil verte a ti mismo, como pararte y decir, vale, a ver qué tengo. Porque esto que tengo hace X tiempo habría matado por tenerlo, ¿no? Y es como una lección que yo digo que lo he aprendido, pero me sigue ocurriendo. O sea, lo que pasa es que ahora tengo más herramientas para ser capaz de, cuando estoy muy agobiado, cuando pienso que un problema es un problema enorme y tal, verlo desde fuera y decir, no, es un problema enorme. Lo podemos hacer nosotros grande porque nos preocupamos y tal. Pero, no sé, yo creo que de verdad he aprendido a valorar las cosas de otra forma, ¿no? Antes, pues bueno, estaba como en esa ola de nieve, ¿no? Sí, banalizando situaciones que son absolutamente privilegiadas para otros. Exactamente, exactamente. Y siempre lo va a ser, estés como en el nivel en el que estés, ¿no? Y bueno, pues se trata de ser agradecido con las cosas que uno tiene, exigente con uno mismo porque no significa que no tengas que tener metas, pero valorando los pasos del camino, sí, sí. Porque además, realmente hace unos años, unos años atrás, no sabría decirte, igual tú me puedes decir, el paradigma del contenido era diferente, ¿no? Y un poco recaía en las grandes cabeceras editoriales. Puede ser, yo es un poco el feeling que tengo por lo que he estado viendo en tus vídeos y cómo te expresas. Puede ser que con este discurso más humanizado, guionizado, me imagino, ahora me cuentas cómo organizas tú un viaje, ¿no? E interpretado por ti mismo, pues con simpatía, con autenticidad y con pasión. ¿Esto es, tú crees, la clave del éxito? Y que estés compitiendo con estas grandes cabeceras. Bueno, yo creo que estamos jugando a diferentes cosas, ¿no? Las grandes cabeceras, creo que es verdad que antes lo hacían todo, o sea, cualquier tipo de comunicación solo lo podía hacer una gran cabecera. Hoy en día están más reservadas a determinado tipo de análisis, opinión, información, etc. Y creo que sí, a muchas les pilló con el pie cambiado esta nueva ola y muchos han utilizado la palabra youtuber o cualquiera de sus variaciones con un tono peyorativo, ¿no? En la prensa se ve todo el rato. Y creo que es no entender por dónde van las cosas. Yo mismo llevo seis años dedicándome a esto y me he tenido que reinventar ya dos veces porque de repente sale otra plataforma y no estás preparado y crees que lo tienes todo bajo control y pues es que no queda otra, ¿no? Y al principio pues opones cierta resistencia, pero es que si no lo haces así te come. Y yo personalmente, que soy bastante crítico con la prensa y yo quería ser periodista de pequeño y yo quería trabajar en la serie en El País y tal, pero creo que no han sabido verlo y lo han visto cuando ya no les quedaba otro remedio, ¿no? Yo, eso que decías, yo no guionizo. Yo creo que para mí el viaje es lo que ocurre entre todas las cosas que tú pensabas hacer. O sea, tú vas a Japón y quieres ir a A, B y C. Para mí el viaje es lo que ocurre yendo de A a B, de B a C. Y luego llegas a esos sitios y si viajas sin expectativas te sorprenderán. Si viajas con expectativas pues solo viajas a confirmar que era tan bonito o tan feo como tú pensabas que iba a ser, ¿no? Y yo creo que eso también es una lección que todos tenemos que sacar de cuando viajamos. Primero, viajar más despacio. Y segundo, viajar sin estreses, sin listas interminables de lugares que marcar, de fotos que hacer porque esta sensación de vuelvo de viaje y ahora es cuando necesito las vacaciones, la hemos tenido todos y yo creo que un viaje, jolín... Es interno, como decía un otro protagonista de Flipo Viajando, Marc Samperes, filósofo y director de cine, el viaje es interno y es que es así porque tú puedes estar en el sitio más idílico, ¿no? Sí, pero tenemos esta sensación de ya que estoy aquí tengo que hacer muchas cosas, pero es que si haces más, al final haces mucho menos y lo absorbes mucho menos. Para mí lo más valioso de viajar a otras culturas es lo que puedes absorber, lo que te puedes llevar, lo que puedes entender y esas cosas solo las puedes entender mirando, fijándote, con calma, no yendo corriendo a todas partes. Exacto. No, cuando te he dicho lo de guionizar, me refiero como tú eres creador de contenido para marcas y destinos, si tú lo haces de manera natural ese viaje o lo guionizas un poco, era un poco por entender. Sí, no, mi guión está hecho después, o sea, las locuciones que yo hago, obviamente, pues no son improvisadas, las locuciones que hago en voz en off, ¿no?, en los vídeos. Cuando yo voy a los sitios me voy documentando, voy transmitiendo las cosas que a mí me parecen más interesantes e intento ser lo más natural posible, ¿no?, porque pues yo al final no tengo ningún personaje creado, o sea, la persona, los valores de Enrique y Alex en delante de la cámara son los mismos que detrás, ¿no? Yo tengo pues mis líneas rojas, yo por ejemplo, lo comentábamos el otro día, yo no viajo a países que tengan líderes anti-LGTBI, intento... Sí, porque te quería preguntar, o sea, ya cuéntame, ¿has tenido... ha sido difícil viajar por estos lugares? Porque has viajado por algunos, ¿o te has encontrado de repente esta fobia? Pues sí, me la he encontrado mucho más online, he de decirte. Online es el 99,9% del odio que he recibido y de los comentarios, los insultos, tal, han sido online. Pero también creo... Y sí, he tenido muchas situaciones muy incómodas, pues tipo, llegas a un hotel y te dicen que la reserva está mal porque sois dos chicos y hay solo una cama, o me ha pasado pues yendo en una barquita típico que... pues siempre son señores además, ¿no? Que te están llevando a tal isla y entonces empiezan a hacer el comentario de ¿pero vosotros qué sois? Y para mí todo se acaba cuando le dices pareja. Claro. Dicen, ah, entonces porque ellos piensan que te estás escondiendo o que te tienes que esconder cuando tú demuestras que no. Pero también te digo que entiendo que incluso ahí hay cierto privilegio porque yo no dejo de ser un tío. Y si fuésemos dos mujeres creo que sería muchísimo peor, ¿no? Luego hablando con otras creadoras que son lesbianas, por ejemplo, al final tienen un poco la misma sensación que yo, ¿no? No hay mucha mala experiencia pero sí hay muchísimas micro discriminaciones que pueden ocurrir en Filipinas, en Nueva Zelanda o en Murcia o en Madrid, vamos, o sea, en cualquier lugar, ¿no? Y hay personas que están más... yo soy como muy susceptible a cuando pasan estas cosas porque me molestan mucho. Pero bueno, intento utilizarlas como una oportunidad. El odio en internet, pues por ejemplo yo doy muchísimas charlas sobre el odio en internet, cómo combatirlo, cómo utilizarlo como una herramienta para... porque al final todos vivimos en una burbuja y sentimos que ya está toda la lucha hecha, ¿no? Y creo que los... incluso en España los acontecimientos recientes nos demuestran que no. Y es una... hay que hacer con esto y con todas las cosas que a mí me importan. Yo intento hacer un activismo tranquilo para no sonar o para que algunas personas no lo perciban como algo violento, sino como algo obvio, ¿no? Basado en datos, basado en experiencias. Y te cuento una cosa que me ha pasado más de una vez y que me parece increíble. Yo al final hago un contenido de viajes, pero para mí lo importante son los valores que transmito ahí. Es verdad que si yo hiciese un contenido de viajes LGTBI o un contenido de turismo responsable, lo vería la mitad de la mitad de la mitad de la gente. Entonces yo, pues muchas personas llegan a mis vídeos por el destino o por el viaje, ¿no? Y al final, pues van empatizando conmigo, o no, y a lo mejor se casan. Pero la gente que empatiza conmigo y que sigue viendo los vídeos, muchas veces es gente que no jamás se ha expuesto a personas diferentes a sí mismas, ¿no? Y pues me ven viajar con mi chico y a lo mejor piensan que es mi hermano, mi amigo. Y en un vídeo de repente nos damos la mano, nos damos un beso o... Yo intento mantener mi vida privada privada, pero hay momentos en los que eso es parte del viaje, ¿no? Y entonces de repente la cabeza de las personas hace click y dice, ostras, a lo mejor lo que yo pensaba que es una persona homosexual, pues no lo es, ¿no? Porque esta persona que me cae tan bien, que tiene una vida tan normal, entre comillas, de no le veo nada. Y me han pasado historias de familias, por ejemplo, una familia en México que eran cuatro generaciones viviendo en la misma casa, lo veía el padre, el hijo, la hija y el hijo. O sea, cuatro generaciones, ¿no? Y en uno de esos vídeos en los que nos dábamos un beso, de repente, pues el bisabuelo y el abuelo entraron en cólera, apagaron la televisión, dijeron que esas mariconadas no se veían en su casa, que no, que de ninguna forma. Y la madre y el hijo siguieron viéndolo, porque al hijo le gustaba mucho, ¿no? Que tenía pues como doce años. Y esto me lo contaba una señora que me lo contaba la madre en un encuentro con seguidores que yo hice en México, ¿no? Me contaba, pues mira, pasaba esto, tal, aquí he venido yo con mi hijo y de repente me dice, y ahí están mi padre y mi abuelo en la esquina, que han venido desde el otro lado de México para saludarte. Qué bien. Bueno, o sea, qué emocionante. Vino el señor que tenía, pues, muchísimos años y me vino a pedir perdón, que yo le decía, señor, no me tiene usted que pedir perdón. Y me decía, no, no, tú me has enseñado que toda la vida llevo odiando a personas que son como tú y no sabía nada. Sin saber por qué. Sin saber por qué, porque me lo habían enseñado. Entonces yo siempre digo, yo no soy especial, yo no tengo nada, pero el alcance que tenemos como creadores es tan grande, porque yo hago un contenido de viajes y yo tengo mis valores y los proyecto, pero eso llega a las personas de maneras diferentes, ¿no? Algunas personas, pues, me han contado que gracias a eso han cambiado de trabajo o se han divorciado o han salido del armario o han valorado mucho más lo que tenían o lo que sea, ¿no? Y por eso yo, además, según se van haciendo grandes mis redes, yo intento ser, siempre lo he intentado, pero ahora más, ser lo más consecuente posible con los valores que yo tengo, ¿no? Y explicar mucho las cosas que hago y tal, porque es muy fácil, reducir el trabajo de una persona que tiene una exposición así a un comentario de, pues, menuda mierda, o pues, no has visitado no sé qué, o pues, eres un maricón, ¿no? Cualquier cosa. Y al final, muchas veces, como consumidores, sentimos que detrás de estos perfiles hay, pues, un equipo enorme o ni siquiera es una persona. Yo soy yo, yo solo, nada más, ¿no? Y muchas veces me llegan mensajes así y cuando contesto, la respuesta de vuelta es, ay, perdona, nunca pensé que lo fueses a leer o, sí, es verdad, te he hablado muy mal, lo siento. Porque hemos hecho en algún momento esta desconexión de que hay personas que viven casi como en el monte del Olimpo que se dedican a crear contenido y a tocarse el papo cuando no es así. O sea, yo... No, es justo una pregunta que tenía porque yo creo que no procede y que todo el mundo habla ahora, ¿no? De los yonkis emocionales, ¿no? Del gusto este por el like, que tú cómo llevas esto. Pero yo creo que tu mirada es otra. Tu mirada es estar preocupado por tus valores y cómo la gente percibe tu contenido, ¿no? Siendo totalmente honesto, yo también... Todos tenemos como cierta necesidad de validación. Todos. Y quien diga que no... Sí, se es inherente al ser humano. Exactamente. Y entonces aquí, pues al final, muchas veces como creador sientes que eres tan bueno como los likes de tu última publicación, ¿no? O como las vistas de tu último vídeo. Y esto es una cosa que a mí me ha frustrado porque además cuando eres creador en internet no dependes de ti y de tu audiencia. Dependes de los algoritmos y de que... Y puedes hacer el mejor vídeo de tu vida y que no... Los algoritmos no se lo enseñan a nadie y tal. Y eso puede llegar a afectar mucho, ¿no? Y hay personas que les afecta esto tanto como que de repente se creen lo que no son y empiezan a tratar a las personas de forma diferente o se les acerca un seguidor por la calle y pues son desagradables o se creen... Yo qué sé... ¿A ti te pasa? ¿A ti te reconocen en la calle? Todo el rato y me encanta. Bueno, aparte... Sí, ahora con el pelo rosa... Bueno, antes no. ¿Desde cuándo llevas el pelo rosa? Nada, desde mayo de este año. Pero antes de irme a India me lo puse rosa. Que esto en India fue la sensación. Pero sí, todos los días me paran por la calle y a mí me encanta porque no me paran porque yo soy famosillo por algo de la tele. O sea, siempre me paran porque es gente que valora mi trabajo y que le gusta, ¿no? Y siempre tienen una historia bonita que contarme. Aquí cuando me paran en Madrid muchas veces son personas latinoamericanas que han venido a Madrid o a España siguiendo mis vídeos y van a Sevilla, a Lanzarote, a San Sebastián, a Barcelona. A sitios de los que yo he hecho vídeo, ¿no? O cuando me paran en otros países a mí esto me parece lo más. ¡Guau, qué satisfacción, ¿no? Sí, sí. O en Brasil de repente me para gente. He venido aquí por tu vídeo de Brasil. O me han parado en los sitios más... Mira, este año he estado en África y estuve en Botsuana un mes en el aeropuerto más pequeño que ni siquiera era el aeropuerto. Era una vía de... pues como una pista de aterrizaje. Sí, punto. Con una cabañita y tal. Me vino un chico a decir... Y tú eres Enrique Álex, no sé qué. Yo digo, pues si me han saludado aquí ya o en un callejón de una ciudad a la que no va nadie, en Japón también. O sea, pues es que al final todos... O sea, cuando eres un creador estás expuesto a esto, ¿no? Y también estás expuesto a las cosas malas y tienes que vivir con ellas. Entonces, pues esta reacción que a veces producen las personas que piensan que a ti te han puesto en una playa fantástica y te han dicho, di cuatro tonterías y no ven todo el contexto de lo que hay antes, durante y después, pues bueno, entiendo que tal. Por eso yo intento hacer mucha pedagogía de lo que es este trabajo e intento hablar con total sinceridad. Qué bueno. Oye, mira, he estado viendo para prepararme, vi algunos vídeos, pero sobre todo vi uno de Madrid, que es que me descubriste cosas y claro, te tenía que preguntar porque creo que los dos somos muy fans de Madrid, porque yo soy súper fan. Pero, ¿qué te pasa a ti con Madrid? O sea, ¿siempre descubres cosas nuevas? ¿Qué es lo que te atrae de Madrid? Bueno, he de decir, tengo que empezar diciendo que me da mucha pena ver cómo está Madrid ahora, en muchos sentidos. Bueno, es que tú vives en el muy centro-centro, lo dices por eso también. Sí. Bueno, el centro-centro está... Yo siento que están muriendo. O sea, están todas las calles repletas de grafitis, repletas de basura, repletas de pis. Y me da mucha rabia que al final estas cosas se convierten en política y que cuando está uno, las calles están bien y se dice que están fatal. Cuando está otro, no se habla de ello, las calles están fatal. Los servicios públicos, la bici eléctrica, me da mucha rabia ver cómo se la cargan. Y aún así, algo tiene Madrid que yo sigo queriendo estar aquí, que sigue siendo mi ciudad y mi hogar. Fíjate, yo vivía de pequeño donde vives tú, en las afueras de Madrid, una zona residencial. Y a mí Madrid me daba miedo. Fíjate. Y cuando yo empecé a crecer un poco y empecé a decir, joder, necesito coger el autobús o el tren para todo, vaya rollo y tal, empecé a venir a Madrid y empecé a descubrir todo lo que esta ciudad puede ofrecer. Y, por ejemplo, muchas veces amigos míos de fuera me preguntan entre Madrid y Barcelona, ¿cuál? Es la típica pregunta. Sí, es la típica pregunta y para mí la respuesta es, Barcelona es fantástica para visitarla, Madrid es una ciudad fantástica para vivir, porque siento que es una ciudad que siempre está viva, pero que además acoge muy bien a todo el mundo. La gente de Madrid, pues hay mucha gente que no tiene nada que ver conmigo y que es lo contrario. Pero es fácil sentir que perteneces. Yo, por ejemplo, vivo entre Chueca y Malasaña. Y aquí, o sea, yo al final hago mi vida en cuatro manzanas y siendo una gran ciudad la percibo como una ciudad pequeñita. Sí, es verdad. Y Malasaña al final pues es como un pueblecito. Es como barrio, os conocéis ya todos. Claro. Y cuando voy más allá digo, uff, esto ya se me hace raro estar en Moncloa o en Plaza de Castilla, ¿no? Pero sí, no sé, a mí, yo creo que a nosotros, a todos nos pasa. Vivimos en una ciudad y disfrutamos mucho más de las ciudades cuando vamos a otras a visitarlas. Y aquí en Madrid hay muchísima oferta y yo hago poquísimo. Y últimamente me estoy forzando a hacer más cosas, ¿no? Hay muchísima oferta de todo y de cultura, vamos. Sí, sí. Pero, por ejemplo, yo qué sé, yo, por ejemplo, paseo a mi perro por las mañanas por el Palacio Real, por Ópera, por los Jardines Sabatini, por la Plaza de España. Y digo, es que realmente es un lujo estar aquí. Es como estar paseando a tu perro por Versalles como si nada, ¿sabes? Total. Y además lo bonito que ha quedado ahora la Plaza de España, que es un gusto. Sí, sí, sí. Y además me gusta mucho que eso haya partido de una decisión ciudadana, de una votación. Bueno, pues yo creo que hay dos madrides. El que... El Madrid del futuro, que hay algunas personas que oponen mucha resistencia que sea, ¿no? Y el proyecto de Plaza de España es una demostración de Madrid del futuro. Y creo que hay un Madrid más gris. Justo ayer veía unas estadísticas de que en los últimos años, al contrario que en el resto de ciudades españolas, en Madrid ha caído el uso del transporte público en favor del transporte privado, ¿no? Uy, qué horror. Se ha invertido. O sea, antes era 60% transporte público, ahora 60% coche. Y eso yo honestamente no entiendo. Obviamente yo no comulgo en particular con este ayuntamiento, pero no me parece un tema político. Me parece un tema vital, ¿no? Que tomen ejemplo de otras ciudades nórdicas donde... Otras ciudades españolas. Otras ciudades españolas. Si es que Sevilla tiene el centro peatonalizado. Si es que Valencia... O sea, no sé, el plan de movilidad de Barcelona... Poner más carriles bici. Sí. Y ya verás como la gente que llevamos coche, que yo a veces que tengo que venir en coche muy a muy pesar, pues al final te tienes que... Yo siempre digo, me tendré que comprar una buena Bronton, estas plegables, estas bicis plegables estupendas. O buscar alternativas y potencial de transporte público. O sea, al final es una estrategia integral. Me da mucha pena eso. Y aún así sigo enamorada de Madrid y aquí estoy, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. En ese vídeo la verdad es que lo... Se vivía así. Sí, ¿no? Porque, a ver, esta pregunta te la habrán hecho mil veces, pero tienes que darme solo una respuesta. ¿Qué lugar en el mundo te ha impactado más? No, esta es la pregunta que me hacen siempre y siempre contesto lo mismo. Sí, no se puede decir. Te puedo dar cinco. Bueno, pues venga, cinco. Un short list. Venga. De choque cultural, cómodo, Japón. Sin ninguna duda. Por las playas, por la gente, Filipinas. Por la naturaleza, lo tengo ultra clarísimo, Nueva Zelanda. Ya. Y luego, un poco por el legado cultural y por la cultura que se sigue percibiendo, México y Perú a mí me fascinan. En particular, soy un enamoradísimo de México, ¿no? O sea, México y Japón son como mis dos lugares. Y te gusta la gastronomía de ambos, ¿verdad? Bueno, me vuelvo loco. Además, yo soy vegano y en México es muy fácil ser vegano. Bueno, prácticamente todo lo que queda de cocina prehispánica es vegano. Pero en Japón menos, claro. No, Japón es un desastre. De hecho, antes de la Segunda Guerra Mundial, en Japón eran prácticamente veganos y comían un poquito de pescado. Después de la Segunda Guerra Mundial entra en Japón toda la influencia estadounidense y ahora el cerdo está en todas partes, la ternera, el pollo. Y ahora es muy complicado, ¿no? Yo en Japón lo paso regular comiendo. Te tomas solo arroz. Arroz, edamame, no sé qué. Hay muchos restaurantes de tofu tradicionales y el tofu es una cosa que tú piensas, ¿sabe a cartón? No, no. Cuando vas ahí a un restaurante de tofu dices, Dios mío, qué maravilla, ¿no? Pero sí, fíjate, me pasa eso con pocos sitios en el mundo que llego y estoy aterrizando y digo, es que estoy en casa, ¿sabes? Me inunda como una felicidad. Me pasa también con Río de Janeiro, no sé por qué, como con algunos sitios, como que haces una conexión muy especial y... Vale, te falta uno, quinto, ¿no? No, Perú, México, Nueva Zelanda, Filipinas y Japón. Luego hay... Chile me fascina, China me fascina... Oye, entonces, ¿te falta algo por conocer? No, me falta mucho, sí, sí. Pero es, a ver, uno que te apetezca muchísimo. Pues fíjate qué tópico, no he ido a Islandia, pero yo a Islandia quiero ir bien, necesito estar de ahí un mes y medio, hacerlo bien, tal. Pero mi gran pendiente, que iba a hacer este año, pero al final no fue, es la Antártida. Ah, claro, sí, sí. Pues mira, antes de ayer estuve en los Golem viendo un festival de cine de montaña y hay un premiado, un documental premiado, de tres chicos vascos que se van a Islandia, que son kayakistas extremos, que habrá cinco en el mundo, no lo sé cuántos en Islandia. Bueno, y es que tienes que... Te voy a pasar luego el link para que veas cómo se tiran por esos ríos que van, bueno, que se tiran de las cascadas, impresionante. Y claro, sale mucha imagen de Islandia, muy especial. No, no, es un lugar increíble. Ahora, pues bueno, está como súper de moda. Está de moda, es verdad. Entonces me da un poco de resistencia por eso, porque no tiene sentido, porque yo hablo de lugares, incluso yo, pues al final mis vídeos han puesto algunos lugares en el mapa, algunas islas así más remotas y tal, ha hecho que mucha gente que habla español acabe lleno. Pero sí, intento ya irme, creo que todos después de la pandemia como que buscamos lugares un poco distintos, ¿no? Y siempre digo, si vas a París tienes que ver la Torre Eiffel, pero hay muchas otras cosas que ver y a mí me parece que tiene mucho más valor intentar indagar un poco más y ir a lugares donde de verdad la gente de allí iría, ¿no? Ir a hacerte... Típicos sitios que hay una cola para hacerse una foto para Instagram. Es que no, o sea, no. Es una tristeza, es una tristeza. Entonces, bueno, pues yo que sé, intento combinar todas las cosas porque también hay gente que sí le gusta ese tipo de turismo y siente que si no ha hecho eso no ha ido al lugar. Entonces, pues es lo que te decía al principio, como no hago un contenido solo LGTBI o tal, tampoco hago un tipo de viaje como súper alternativo, pero sí con lo que te enseño que tú ya esperabas ver, de repente te enseño otra cosa que no te esperabas y creo que eso dibuja una fotografía mucho más real y mucho más amplia de lo que es cada destino. Sí, sí. Oye, y ya para ir acabando, que no te quiero robar más tiempo, ¿tienes alguna faceta o incluso talento que la gente desconozca? Uy, jolín. A mí se me da... Siempre he sido como muy emprendedor en el sentido de que me encanta iniciar proyectos, ¿no? Luego no siempre los termino porque... Hombre, ya, es que al final eso es difícil. Pero, bueno, yo tenía una pasión que ahora he convertido en contenido que es el tema de las reformas y de la decoración y tal y estamos con una casa en medio de la nada que le hemos llamado Villa Tofu, como nuestro perro que se llama Tofu. Pero hay algo más que quiero compartir con vosotros. En muchos sentidos este también es un viaje literal y metafórico, pero es un viaje que pensé que nunca haría. Si me seguís en Instagram o en TikTok ya os conoceréis, pero si no, os presento. Esta es la futura Villa Tofu. Y que estamos rehabilitando. Es una casa que lleva 20 y pico años abandonada y estoy haciendo vídeos de ello ya. Entonces, bueno, he decidido si esto me gusta tanto, ¿por qué no contarlo tan bien? Y además es un contenido que funciona muy bien en internet, genera mucho interés. Y pues estoy en eso. Más allá de eso, desde siempre me ha flipado la tecnología. Yo me mandaba mails con Steve Jobs y me contestaba. Tim Cook también. O sea, yo he sido siempre muy friki de estas cosas, ¿no? Y me gusta mucho. Según voy creciendo me voy dando cuenta de que el modelo capitalista de la tecnología de consumo es insostenible a nivel de materiales, a nivel de rotación. Pues igual que el fast fashion, estamos también en un modelo de fast technology, ¿no? De todos los años sale un iPhone nuevo, un Mac nuevo, un Samsung nuevo, un... ¿Pero tú caes en esto? No, antes sí. Fíjate, antes cuando no pensaba tanto en estas cosas hace muchos años. Pero ahora yo utilizo mi teléfono hasta que no puede más, ¿no? Ahora pues sí. Tengo el último iPhone y he llevado cuatro años con él y hasta que ya se rompen las cámaras y no se puede reparar y tal. Porque creo que... Además, fíjate, sale el nuevo iPhone y te obsesionas. Ay, quiero esto, no sé qué. Y te obsesionas muchísimo. Y el día que te llega estás emocionadísimo. Antes de que llegue, te llega, restauras tu copia, ah, pues ya está. Porque es lo mismo. Es lo de la que hablamos de las expectativas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y vives como de la ilusión esa y luego dices, vale, pues tampoco era para tanto. Ahora, para que eso esté en tu bolsillo han pasado muchas cosas, ¿no? Y obviamente necesitamos estas cosas, pero creo que hay que pensar, hay que repensar los patrones de consumo también a nivel de viaje. Creo que tiene que haber un cambio sistémico para desestacionalizar el turismo y eso significa, por supuesto, no ir todos a los mismos sitios en los mismos momentos, pero para que eso ocurra, las personas no deberían ser forzadas a tener vacaciones todas a la vez. Los horarios escolares también no lo ponen fácil. Entonces, yo creo que estamos yendo hacia un modelo mucho más flexible, mucho más digital, mucho más deslocalizado. Pero creo que para que el turismo pueda seguir siendo o dejar de ser una herramienta destructiva, porque el turismo puede ser muy constructivo y muy destructivo, ¿no? Y es como si, por comparación, entre ir a un hotel de rústica e ir a un hotel, a un macro hotel, pues creo que esa es la diferencia, ¿no? Uno aporta porque tienes contacto con la comunidad local, porque puedes absorber lo que es el lugar, lo puedes ver con más calma. El otro es, muchas veces, vas ahí y no sales de ahí, ¿no? Y estás en la playa del hotel y todo lo que has visto en ese lugar. Claro, lo que te contaba el otro, antes de que me multaron llevando a un perro de asistencia, yo estaba en un hotel de estos... ¿Macro hotel? Macro hotel. ¿Y qué haces tú ahí? Pues porque mi hija quería estar ahí con sus amigas y yo estaba ahí, estuve una semana que ya estaba muy mosqueada, porque estaba en ese sitio. Pero igualmente... Estaba sufriendo. Sí, sí, sí. Hay gente que esto le gusta, ¿no? Porque le da mucha tranquilidad. Yo tengo amigos que dicen, no, no, yo quiero ir a un hotel donde no tenga que salir, no me tenga que preocupar de nada. Y digo, vale, pero ya que estás en ese hotel, aprovecha y al menos uno o dos de los días ve algo más, ¿no? Porque es que si no, si vas a un hotel de Punta Cana para ver eso, igual podías haber estado en Formentera que en cualquier lugar del Mediterráneo o mucho más cerca de casa, ¿no? No sé, yo creo que hemos dado por hecho tantas cosas que... es que se me ocurren mil anécdotas que te podría contar, pero no quiero ser pesado. No, acaba con una, venga. Acabamos ya con una. Cuando volví del viaje a La Vuelta al Mundo... ¿Cuánto tiempo te llevó esa vuelta? Estuve, mira, lo tengo aquí tatuado, 906 días, dos años y medio, un poco más. Y ya volvimos realmente... Pero perdona, ¿esa Vuelta al Mundo lo hiciste desde tu bolsillo o alguien te lo patrocinó? No, no, de mi bolsillo. A pulmón. A ver, te digo, dar la Vuelta al Mundo es más barato de lo que parece porque ya estás allí y entonces vas al país de al lado, al país de al lado, al país de al lado. Pero sí iba trabajando primero con mis clientes, con algunos de mis clientes de la agencia y después cuando esto, mis canales empezaron a funcionar, yo empecé a vivir de esto, ¿no? Pero yo, pues, quemé más de lo que gané y me daba igual porque estaba siendo la experiencia de mi vida y a veces pienso, jo, no voy a hacer nada así en mi vida. Nunca más. Y ya has hecho una cosa muy potente. Sí, aunque solo sea por la inocencia con la que haces esto por primera vez, ¿no? Pero yo volví y me reconoció una persona en el vestuario del gimnasio y me dijo, bueno, ya era hora de que volvieses a la vida real. Y yo le decía, hombre, ¿qué es la vida real? Él decía, bueno, es que estar de viaje subiendo montañas y tal no es real. Lo real es estar en una oficina de 9 a 7 y volver a casa, hacer la cena, ver la tele y ir a dormir. Y yo le decía, pues, para mí no hay nada más irreal que eso, ¿no? Y eso es parte de la ficción esa que te contaba yo, que siento que nos hemos hecho para vivir en sociedad y para tener las cosas que tenemos y tal. Pero para mí es mucho más real, mucho más natural estar, pues, caminando, conociendo culturas. Y yo insisto en que hablo desde el privilegio y entiendo que esto no es para todo, o sea, no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Pero no hace falta irse al otro lado del mundo para vivir cosas así, ¿no? Yo creo que en España tenemos, de los mejores ejemplos, tenemos un legado cultural, una naturaleza espectacular, muchísimas cosas que podemos disfrutar y que te pueden conectar mucho más con el país en el que vives, con las comunidades contigo mismo, con las cosas que quieres, salir un poco de esa rutina de preocupaciones, de obsesiones que al final son minucias, ¿no? Pues, nada, esa conversación para mí me abrió mucho los ojos de decir, joder, pues, yo he intentado transmitir esto como la experiencia de mi vida y algo muy natural, pues, mira, también contando las cosas que no sé si salían mal. Y hay personas que lo perciben como, bueno, pues ya se le pasará esto de viajar, ¿no? Y has convertido de eso, del viaje, una profesión. Sí, sí, sí. Y la has subido a un gran nivel. Sí, fíjate, yo crecí escuchando a Paco Nadal y ahora, pues, somos buenos amigos. Sí, os he visto. Paco Nadal es fantástico. Sí, pues, compartimos muchas experiencias y tal. O sea, que, bueno, al final todo es posible en esto, ¿sabes? Yo empecé con cero suscriptores, cero seguidores en todas partes y, pues, ahora hay personas que me consideran una referencia y para mí es un honor y hay cosas que yo jamás me creeré, ¿no? Porque en las redes sociales igual estás arriba que el día de mañana estás abajo y ya, pues, se han olvidado la gente de ti. O sea, que creo que lo que queda como creador al final es tu credibilidad y tu coherencia. Pero eso que dices puede pasar. Yo también vivo siempre, llevamos 25 años en Rústica y yo tengo siempre esa sensación que todos los años tienes que, tú has dicho, te has reinventado dos veces en el tiempo que llevas, ¿no? Para vosotros muchísimas más, me imagino. Pero, claro, yo tengo siempre esa sensación de tengo que reinventarme. O sea, que el éxito, el éxito, ¿eso qué es? Eso no existe. O sea, tienes que estar ahí. Es tener un propósito, cumplirlo e intentar, pues, que las cosas tengan mayor difusión. Sobre todo cuando es un proyecto con valores como el vuestro, ¿no? Yo creo que, además, las personas que quizá no lo entiendan... A mí me pasó el primer viaje que hice a un hotel de Rústica y fue a Menorca. Sí, a la Cofarbel. Es que es un lugar espectacular y ahí creo que entiendes, vale, este tipo de... o sea, esta selección de hoteles, de lugares, aporta mucho más, ¿no? Y creo que los valores de Rústica se entienden mucho más. Experimentarlo, no los vamos, que no es por haceros promos. Hay que vivirlo, hay que vivirlo. Es que es verdad. Bueno, Alex, tengo una última pregunta. ¿Qué canción te recuerda algo bonito que hayas vivido? Pues es que cuando yo hablo de música siempre tengo que hablar de las Spice Girls y yo entiendo que suena raro. Y que es muy fácil reírse de las Spice Girls, pero para muchas... No, no, me estás riendo de las Spice Girls. No, 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 pero en general es como la reacción, ¿no? Y para mucha gente de mi generación que no teníamos referentes, porque ahora pues vivimos rodeados de referentes realmente, gracias a las redes sociales y al mundo online, ¿no? Pero cuando yo era pequeño, pues nadie hablaba mi idioma en muchos sentidos, ¿no? Y yo, sin saber inglés, de pequeño, encontré en las Spice Girls por algún motivo un refugio para todo el bullying que yo vivía dentro y fuera del colegio. Y para mí era como un espacio seguro. Así que probablemente cualquier canción de las Spice Girls, seguramente Stop, por ejemplo. Y bueno, pues para mí es una historia muy bonita, porque fíjate que es curioso que ellas, alguna vez incluso en entrevistas han hablado de que ellas no eran tan conscientes de que estaban siendo un referente para tantas personas LGTBI. Y después, cuando todos hemos crecido y ellas han vuelto a hacer conciertos, se ha visto que quienes las seguíamos eran... Pues un poco todos tenemos esa misma historia, ¿no? ¿Qué contar? Para mí fueron un refugio las Spice Girls, porque en realidad ellas estaban hablando de feminismo, estaban hablando de igualdad, estaban... Incluso si no lo entendíamos, su discurso más allá de las canciones iba muy en esta línea, ¿no? Y es muy curioso y a la vez, pues, fíjate, yo he hecho grandes amigos porque nos unía a esto, ¿no? Así que, pues sí, las Spice Girls son como mi recuerdo más feliz y cada vez que me las pongo ya estoy de buen humor. Me alegro, tu refugio. Me encanta. Bueno, y antes de irme ya, de despedirme, de verdad, quería hacerte un regalo que además... Qué bien me tratas, Isabel, de verdad. Sí, pero es que además justo enlaza con lo que hemos hablado de Japón, porque es un regalo, es un perfume de Isai Miyake, que no sé si conoces... Sí, claro, vas a conocer a este diseñador y, bueno, pues esto es también un agradecimiento por este tiempo que nos has dado aquí en Flipo viajando y decirte que es que esta marca comparte los mismos valores que Rustica y seguramente que tú también, que es el lujo de lo esencial y un poco el respeto a los recursos naturales. Y la historia de este perfume es muy bonita porque... Ya la bolsa es preciosa. La bolsa es preciosa y llevarás el tarro. Es un tributo al agua y en concreto este que... ¿Con tu permiso lo hablo? Sí, sí, sí. Huele a cedro y entonces es como cuando el agua se encuentra con el cedro. Y dicen una cosa que me encanta, que es preciosa, que ellos entienden que la naturaleza es la mejor perfumista. Qué guay. Mira, vamos a hacer un poco de ASMR. Oye, esto está muy de moda, ¿eh? Igual de repente descubres un... ¡Tachán! Ábrelo, ábrelo. Y perfúmate. ¿Te lo puedes creer que hay gente que escucha podcasts que son así? ¿Lo voy a introducir? Sí, sí, ¿no? Hay gente a la que le relaja mucho. Y échame un poquito a mí, ¿eh? Venga. Tofu yo creo que también quiere. Y las patitas no, ¿eh? Las patitas. Es preciosa. Fíjate viendo la bolsa. Si es que ya tengo uno. No este en concreto, pero tengo uno o tengo otro porque la botella es... De hecho, esto no es peloteo, es el que uso todos los días. Bueno, o sea, que he acertado. Hombre, de lleno. Pues es que yo con las marcas no me acuerdo. Porque me lo regalaron y me encanta. Y la botella es igual, pero con el tapón azul. Sí, sí, sí. Este es el clásico. Me gusta. Es como una... Cedro. Es cedro. Me gusta mucho. Muchas gracias, Isabel. Pues nada, a ti siempre y gracias por haber estado aquí y de verdad que ha sido un placer. El placer es mío, de verdad. Muchas gracias y aquí estoy para cuando me necesites. Y nosotros ya nos vemos en el próximo capítulo de Flipo Viajando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!